Abusan amiga, abusan, abusadorcito, abusadorcito, bolsa, llevo mi bolsa, compré su bolsa, siempre es bolsa. Mira, tú sabes que, ahí se demuestra como tú imperaste con tu educación, y eres una dama, ¿no? Sí. Y tú dejaste que la vida se encargara, mira como se lo comieron con yuca. Sí, y que mis hormonas estaban aniveladas en ese momento. Correcto. Gracias a papá Dios. Gracias a Dios. Sí. Y con una bebé de seis meses. Así mismo. Y que Luna estaba grande, de verdad me pesaba mucho. Yo tenía una cartera, yo tenía los artículos que lo había subido del carrito y lo puse en la caja ya. Y tenía a la muchacha gordita en el hombro. ¿Y tú se aquí? La gente no sabe. Exactamente. Y uno se, uno se note gigante. Sí. Y estaba grande, pesado y con una, con una faja. Señor, no había una cosa peor que andar con una faja y con su muchacho. Y te dicen que las mujeres somos el sexo débil. Así mismo. Entonces, el tema del yo sé que a ti te pasa es el siguiente, para poner en contexto al que sintoniza en este breve mismo instante. Entonces, estábamos hablando de esos graciositos que están en el supermercado o en cualquier tipo de tienda, que usted está haciendo su fila. O en el banco, porque también se da. En el banco y donde sea, usted está haciendo su fila, cansado, de día a día viene con su fila. Y viene este gracioso, mágico de Disney a decir, ay mira, yo nada más tengo dos cosas, déjame pasar. O ven que lo mío nada más hace una pregunta. Cuando a mí me dicen en un banco, ven que lo mío nada más hace una pregunta. Ay, yo sí miro y me obarizo. Y digo, ¿quién va a hacer una pregunta? Ay, yo también tengo una pregunta y tengo una fila hace rato así yéndola. ¿Eh? Y una pregunta que tengo. Lo grande del caso no es que la gente no respeta. Pamela, por ejemplo, yo soy una. Señora, maya. En el deli, en el deli de los supermercados, tuve una mujer embarazada con aquella panzotototota y tuve un tigre fit, ¿verdad? Que lo he visto con estos ojos, ¿eh? Sí, sí. Que le dice, le dice, la gente le dice, alguien que te con... Había un señor, se dio un señor mayor y le dice, ¿y por qué tú no dejas que la señora pase con tu turno? Que mírale la barriga. Ah, pero usted no sabe el tiempo que yo tengo disponible. Yo ando muy rápido, que no sé yo qué. Eso es verdad. De verdad, o sea, no tienen como ningún tipo de consideración. Primero con las mujeres embarazadas y segundo con los envejecientes. Claro, pero hay algunos también que se hacen pasar por envejecientes. Porque hay gente que está joven y tiene cara vieja. De verdad. No estoy relajando, mi amor. No, no, perdón, mira. Yo he visto... Los revejidos. Carmen. No hay gente que tiene condiciones que su cuerpo envejece más rápido. Claro, como una descalcificación en el cuerpo. Pero yo he visto gente durita, durita, que se joroban y empiezan con unos achacos. Dicen, ay, yo voy a hacer esa fila, qué sé yo cuánto. Y yo digo, ay, sí, caramba, qué triste. Tú sabes, Carmen, que ese tema toca un poco la sensibilidad de las personas que tienen discapacidad, que muchas veces hacen un negocio de su discapacidad. Ojo. Sí, 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 sí. Cada quien que se buque su dinero como pueda. Pero son personas que se utilizan para cambiar cheques, que andan en sillas de ruedas, y tú necesitas cambiar un cheque y obviamente a él le van a dar prioridad más rápido en la fila de personas envejecientes con algún tipo de discapacidad o embarazada. Ojo, entonces ahí entra como la moral y la cívica. Eso me va a decir yo. Ahí entra como que, ok, esta persona tiene discapacidad y su medio ahora mismo es, cobras un 0.5% de ese cheque, un ejemplo, o le dan 100 pesos por cheque. Y él puede ir tantas veces, se puede, al banco. ¿Tú ya sabías eso? Sí, lo han hecho como un negocio, esos buscones. Adelante, Wilson. Yo soy de los que creen que si usted va a comprar un artículo al supermercado, o sea, el supermercado no es un colmado. Usted tiene que entrar con esa mentalidad, no un colmado. Entonces, si usted va a comprar, porque en tu caso fueron tres artículos, pero yo he visto gente que va a comprar un artículo. Sí, sí, sí. Una botellita de agua o una botellita... Una plaza, por ejemplo, y tú estás cerca, tú puedes entrar con una botella de agua. Espérate, el problema no es que compres tú un artículo, no importa, hasta un limón si tú quieres. Pero, como no es un colmado, usted tiene que hacer la fila, igual que todo el mundo. Aunque sea un artículo que usted tenga. Eso es así. Ahora, si es envejeciente, embarazada, ya hay una condición que ya está estipulada incluso en la ley de inservicios al cliente y todo eso. Claro. Pero si usted va a comprar un artículo, y usted quiere irse rápido, porque uno, ¿no?, haga su fila igual que todo el mundo. Porque a usted no le manda a comprar un artículo, vaya un colmado. Eso es así. Y agregaría a los graciositos que se meten en la caja de 10 artículos máximos. Y ellos tienen más de 10, 15. No, ellos tienen una compra, la compra del mes. Es la de que el rellenito de la Samara eran 5 artículos, pero terminaron haciendo la compra. Y entonces, como ellos hacen la fila, ellos hacen la fila, entonces ellos le dicen a la cajera, pero yo hice la fila y tú no me dijiste, yo no vi eso. Pero el letrero está bien grande y todo el mundo sabe que está ahí. Mira, a mí me pasó algo así, yo me metí en una caja de 10 artículos, y cuando me di cuenta, pero el letrero no estaba visible, estaba al lado de la cajera, no afuera en el pasillo. Y cuando yo me di cuenta, y nadie me dijo nada de lo que estaban detrás de mí, y yo tenía una compra. Y cuando yo llegué ahí, y me tocaba a mí, yo me devolví, yo no pasé la compra. Porque tú eres un ser de luz. Yo me fui a otra caja. Ay, escúseme, mira, yo no había abierto. Y me salí de mi caja, y dice mi fila, es la otra normal. Pues yo estoy consciente que cuando veía un supermercado, la caja es donde se pierde más tiempo. Y hay otro graciosito también que quiero agregar, que lo que van, caja exclusiva de cafetería. Lo dice así, exclusiva de cafetería. Y ahí se mete gente con pamper, con la compra. Aunque lleven tres cosas, pero llevan cosas que no son del área de cafetería. Exactamente. Es verdad. Hay que tener sentido común. Tú sabes que con este tema, como decía Carmen, creo, Omar Angélica, sí toca una fibra muy sensible, porque es muy amplio. Con el tema de los graciositos, no solamente nos vamos al supermercado, yo por mi experiencia en el supermercado, pero por ejemplo, en el tema de las embarazadas, con el parqueo de embarazadas, de embarazadas, yo soy muy respetuosa de personas con discapacidad. Sí. Yo soy muy respetuosa de eso, porque de verdad... El carme existe en el futuro, usted no sabe si lo va a necesitar. Claro. Y a mí me pasó embarazada, que yo tenía que parquearme súper lejos, en alguna plaza o supermercado, porque estaban todos llenos del parqueo de embarazadas. Y que tú no te dirías que yo que fuera embarazada de verdad. Sí. Cuando ya tú tenías... ¿Cómo te consta? Cuando tú tenías ocho meses ya, tú pareces un pato, y tú tienes lo pinchado, y tú estás muy harta de la vida, y tú no quieres caminar. Imagínate parquearte lejos. Dilo Grecia, ¿sí o no? Entonces, a mí me pasó en un supermercado, en una plaza, que el señor se parqueó en el área de embarazadas, y él se salió, y yo lo vi salirse. ¡Ay, que pique! No tenía problema, era un señor que caminó muy bien, y él se fue. Adivina quién se parqueó detrás de él. Y lo esperó él. Eta loca, que tenía la sormona muy revuelta, yo me parqué ahí, porque a todo eso, en la plaza, no había un seguridad. O sea, no había un señor que velara por mí. No, seguridad mataje, para cuando tú te llegas en plan de parquear, para que tú me dejas. No, mi amor, hasta... Ay, me hice una palabra descompuesta. Hasta hizo de la chiva loca, por no decir lo que le dijo realmente la cajera al señor. Hasta hizo de la chiva loca, yo le dije al caballero, de verdad, y ovarizada, y que él te dice. no, que lo disculpara, que perdón, que le iba a hacer algo grave. Por lo menos te pidió perdón, porque yo conozco gente que te dice nata loca. No, no. No, es que no, este fue muy decente. Fue decente, claro. No, yo no concibo los sitios donde en esos lugares tienen que tener un candado, para que no se meta gente así. Ah, es verdad. Yo he visto lugares que tienen esos... No es imposible... A veces... Que tiene que venir el parqueador a quitarlo, ¿verdad? Claro. Eso sí debe de ser un estrés. Pero hay plazas que sí tienen seguridad y que le ponen un cono amarillo. Es que no es necesario. En un país... Es que lo correcto sería, Wilson, que la gente fuera como lo que tú hiciste cuando tú estabas en la caja de artículos o menos con tu compra y te fuiste. No todo el mundo piensa igual. Lo que pasa es que cuando aquí lo pongan como en Estados Unidos, que usted se parquea en un sitio de discapacitado o de embarazado... Y te pongan un candado. No, te multan. Te multan 150 dólares. Es verdad. Y hay cámaras... Y cuando aquí pongan una multa de 7 mil pesos, eso va a dejar de ser... Y que obligatoriamente haya que pagarla para cualquier tramitación de cualquier papel, como una visa, un pasaporte, lo que sea, que haya que pagarlo obligatoriamente. Mira, vamos a ver si de verdad tenemos el teléfono, que tenemos una llamadita. Vamos a ver si ya se escucha. Buenas tardes. ¿Aló? Aún no. Nada. Nada. No se escucha. No se escucha. ¿Y el ingeniero Cepo? Un abrazo. 809-368-0941. Nada, Carmen. No se escucha. No se escucha. Mira, Pamela, pero yo creo que... Yo sé que a ti te pasa. Llama la reflexión precisamente de ser prudente y ponerse el zapato del otro. Solamente las que han estado embarazadas, que conducen, saben lo importante que es poder contar con estos parqueos libres a la hora de requerirlos. Obviamente, si están ocupados por otras embarazadas, perfecto. Pero si están ocupados por una persona simplemente vaga, no debe de ser una opción. Y otra cosa. Hay mucha gente, Wilson, y muchas mujeres, y ese fue mi caso también. Por ejemplo, yo con la pancita, ¿qué? Cuatro meses, cinco, seis meses. Yo hacía mi fila. Yo hacía mi fila. Y si alguien venía, porque todavía en esa época no se me notaba, no tenía de que hay el panzonazo de zapado. Entonces, yo hacía mi fila. Hay mucha gente, ay, no, pero pásala antes. Yo, no, no, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. En ocasiones, cuando yo salía con mi esposo, él hacía la fila. Si yo estaba con él, yo me sentaba y él hacía la fila. Porque también hay gente que está haciendo su fila, está detrás, y no es justo que, tú sabes, una persona ya, por ejemplo, yo que me estoy haciendo pipí y lleguen tres embarazados y se me ponen adelante. No, porque también... Es complicado, pero si usted va con su marido, ¿qué es su marido? Haga la fila, usted se sienta... Exactamente, y pasa algo. Y es soltera, aproveche su vida. Pero también, nosotros tenemos que aprender, no sé, cómo hablar. Porque a veces, hay personas que están embarazadas, lo que sea, y se meten adelante y no te dicen permiso. El hecho de que, ok, se le puede ceder el paso, pero sea cortés, no lo haga como de que, no, yo lo puedo hacer porque estoy embarazada y a mí no me pueden hablar disparate, porque yo he visto sitios que están haciendo... Y abusan de ese privilegio. Y se pasan adelante y sienten como... Y se ponen adelante y tú ves que se van a meter... Y que no le ven ni la panza todavía. Y usted habla, disculpe, estoy embarazada y voy a pasar adelante. Nadie le va a decir que no. Claro. Pero nada más la cortesía te da, entienden, desde que esa persona está consciente de que es por su condición que está ahí, no porque se lo ganó o se lo merece. Me gustaría conocer la experiencia de una embarazadita en el metro. Adelante. ¿Qué pasó la bola, Grecia? No, en el metro. Mira, a mí me pasa una situación en un establecimiento público muy reconocido que ellos no tienen parqueo para embarazadas ni envejecientes. ¿Cómo? Y tienen seis parqueos privados para sus empleados. Entonces yo voy mucho a ese lugar y como no tengo donde estacionarme con mi esposo, me entré en un parqueo privado que estaba libre. Y tú supiste que ahí hubo un lío, me ofendieron a mí, me ofendieron a Carlos y nosotros le dijimos que es algo que exige la ley y que lamentablemente tienen que tener el estacionamiento y ese fue un lío del carajo. Me di eso fuera del aire, ponme para allá.